Esto es Puesto a ser de su clima Un desicle perfecta Cumpliendo su misión Valle de los muertos con dimisión Triste en la situación Llevando a la estación De huesos y en el campo se encontró Me dijo hijo del hombre Si miran estos huesos Dijo el señor que va tú lo sabrás Para mí es imposible Y desde el pulpito Empecé a llamar Esos hijos oí La voz de Jehová Póngase en pie y decir Lo que los dirá Dejad la vieja profesión Recibir la salvación Que en el campo habéis estado Mucho Para ellos era raro El mensaje era muy claro Arrepentidos al señor Servir Habrá restitución Cuando haya solución Entonces Descarnientes no aparecen No pude progresar Sin dejar de pecar La piel se empezó a cubrir Y la congregación Con gran consternación A tanto estaba al escuchar Huesos hijos oí La voz de Jehová Póngase en pie y decir Lo que los dirá Dejad la vieja profesión Recibir la salvación Que en el campo habéis estado Mucho Como un gran batallón Más sin respiración No exaltaba El espíritu de Dios Ese quien predicaba Y nunca desnullaba Diciendo de un paloma celestial Cuatro gritos soplaron Y al pueblo arrebataron Los huesos secos Revivir un día El pueblo de Israel Hoy vivirás con él Y para siempre Tu alma vivirá Huesos hijos oí La voz de Jehová Póngase en pie y decir Lo que los dirá Dejad la vieja profesión Recibir la salvación En el campo habéis estado Mucho Lulia